Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Soy Domingo Acevedo, pitcher de los New York Yankees y las Estrellas Orientales. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube de mi amigo Luis Xena Entrevista. ¿Cómo estás enfrentando la situación del COVID-19 para poder mantenerte en forma? Mira, como te dije en principio, a mí me pusieron una pandemia. Digo, en cuarentena cuando empezó la pandemia. Es muy difícil con la ansiedad, el protocolo, la mascarilla. A nadie le encanta entrenar con una mascarilla puesta. Es desesperante. ¿A qué edad firmó este contrato? Yo firmé a los 18 años. No era que tenía todas las proyecciones del mundo. Pero sí, creo que Dios puso en gracia en mí y que me dieran la oportunidad. ¿Cómo es el proceso por Liga Menores? Quiere estar un pelotero en Liga Menores, que se vive en Liga Menores, cuéntame. Mira, el proceso en Liga Menores es un reto día a día. De mucho trabajo, mucho sacrificio. Ahí tiene uno que aprender a hacer cosas que tú no sabes. Si dormiste bien, yo no le importa. Yo le importa que al día siguiente tú dejes el 100%. ¿Todavía no has hecho tu debut en Grandes Ligas? No, 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 estuve ahí, pero no tuve la oportunidad de poder pichar. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante? ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante? O sea, fue a todos los peloteros. Cuando me llamaron y me subieron a Grandes Ligas. Esa noche no dormí. Creo que eso fue lo más... Perdón. Creo que para mí es mi momento más importante. Pero... Creo que es el momento de cada pelotero. Es el momento más importante que... Que lo lleven a Grandes Ligas. Que lo llamen. Esa llamada, todo el mundo la espera. ¿Tu momento más difícil que ha pasado el mundo del béisbol? Y ese mismo año... Una lesión que tuve. Del bíceps. Por esa lesión no pude regresar. De nuevo a Grandes Ligas en septiembre. Así que... Eso... Me dolió. Me marcó bastante. Ok. Tener conexiones con esos jugadores de los Yankees. Como este amigo Germán. El mismo David Rosario. Que lanzó la temporada pasada con los Yankees. Gary Sánchez por igual. ¿Ha tenido conversaciones con ellos? ¿Ha hablado con ellos? ¿Cómo te digo? Con todo lo que acabas de mencionar. Digo, David García. Yo he jugado con ellos. He jugado con ellos. Así que como hemos jugado. Y siempre hemos tenido una buena amistad. Entre nosotros. Así que nos llevamos bien. No se siente así como que... Tú estás más alto que yo. Aquellos se siente como que somos amigos. Germán igual. Gary jugamos juntos. He jugado con todo. Así que nos llevamos como amigos que somos. No como que yo estoy aquí. Tú allá. Somos todos iguales. Cuando estamos juntos. Hablemos de la Lidon. Ya está practicando. Con las Estrellas Orientales. Las Estrellas Te Ligueron en el Draft. En el año 2006. Si no me equivoco. 16. En el 2016. Sí, Te Ligueron. En el Draft 2016. Las Estrellas Orientales. Tú has lanzado aquí en la Lidon. ¿Cómo te sientes? Venir a lanzar este año. Un año muy difícil. Porque la situación del COVID. Solamente se va a jugar 30 juegos. De la serie regular. ¿Cómo te sientes físicamente. Para venir a dar todo por el todo. Al equipo de San Pedro. ¿Estás entretenido? Me siento más que emocionado. De venir aquí. Y poder pichar en Dominicana. Ya que años anteriores. No pude venir por lesiones. Otros años. No me dieron el permiso. Y siempre he querido jugar en mi país. Cada pelotero que juegue en Estados Unidos. Quiere pichar en su país. Quiere pichar en su. Que su gente lo vea. Que su familia pueda ir al play. Verlo. Y creo que después de que uno llegara a Grandes Ligas. Cada pelotero quiere jugar aquí. Y me siento más que emocionado. De estar aquí. Que mi familia. Sentir el calor de la gente. Apoyándote. En ninguna parte creo que se disfruta el juego. Como aquí. Entonces. Siempre he querido como sentir eso. Que se siente. Estar en esta liga. Una liga tan competitiva. Y con mucho talento. Y compañeros. Así también enfrentarnos con mis propios compañeros. Uno contra otro. Así que creo que es emocionante. Ok. Como bien te expliqué. Una temporada recortada. De 30 juegos. ¿Qué viene a mejorar en esta temporada. Domingo Acevedo. Más que todo. Quiero la experiencia. La experiencia. Sí. La experiencia. De sentir esto aquí. Y de probarme a mí mismo. Siempre. Mi mayor reto. Soy yo mismo. No. Mi competencia. Soy yo mismo. Así que. Más que todo. Es como probarse a uno mismo. Y. Como te dije. Pichar aquí. Y sentir. La emoción. Del juego de aquí. Que se vive. Aquí. Ojalá que haya. Hubiera. Que haya fanáticos. O que permitan. En algún momento. Que haya fanáticos. Porque así sería más emocionante. Ok. ¿Cómo te lleva? Con los jugadores. De las estrellas orientales. Ese conjunto. ¿Cómo está viendo? Las expectativas. Para esta temporada. 2020. 2021. Que arranca el 15 de noviembre. De esos jugadores. De las estrellas. Como es Junior Ley. El mismo Gustavo Núñez. Muchos jugadores importantes. Que tienen las estrellas orientales. ¿Cómo te lleva con ellos? ¿Cómo es tu comunicación con ellos? Mira. Es sorprendente. Pero. Me han dado la confianza. De poder ir hacia ellos. Hablar con ellos. Y me han dado como la oportunidad. Me ha abierto las puertas. Que me hace sentir. Como que ya tenemos. Que yo he jugado. Dos o tres o cuatro temporadas con ellos. ¿Sabes? Me han abierto las puertas. Hay muchos. Como candelario. Que. Me ha ayudado. ¿Sabes? Me han dado algunos consejitos. Algunas preguntas. Porque tienen la experiencia aquí. Pero. Me llevo bastante bien. Me han abierto las puertas. Y me siento parte del equipo. Como que ya tenemos tiempo jugando. Me siento cómodo. Ok. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Como un lanzador de relevo? O un lanzador de revista. Ya sea de abridor. O de relevo largo. ¿Cómo te sientes mejor? Abridor. Yo siempre. Abridor. Siempre he sido abridor. Solo fui relevo un año. Por problemas. Que tú. De salud. Pero siempre he sido abridor. Y ya que he probado los dos. Pero. Me gusta abridor. Ok. ¿Ha tenido comunicación. Con el manager. De las estrellas orientales. O sea. O así. ¿Te ha comunicado con él? ¿Te ha informado algo. Sobre el aridón. De la pelota aquí. ¿Ha pelota todo el mercado? Mira. No. Yo he tenido la comunicación. Con él. Como te dije. Aquí. Todos. Se tratan a uno. Como parte de la familia. Como que llevamos tiempo ya. Algo así. Sí. Ha tenido. Quien me hace preguntas. ¿Cómo me siento? Me dijo. Ah. Mira. Voy a ver videos tuyos. Para ver cómo tú te desempeñas. Y. No. Nos llevamos bastante bien. Me parece un buen tipo. Un tipo directo. Que es lo mejor. Un manager. Y. A pesar de eso. Es un manager que te da. La confianza de tu poder ir a donde él. Y decirle. Mira. Esto. Aquello. Explicarle tu punto de vista. Quien fue esa persona clave. Quien te motivó. A jugar. A jugar. Béisbol. Y tú supieras que. No fue por ningún jugador de grandes ligas. Fue por un juego de campesinas. Que vi. En mi campo. Esos juegos que hacen. Un. Un barrio contra otro. Fue así que. Me llamó la atención. El baseball. Yo no jugaba a baseball. Ok. Te hacen una pregunta. Por aquí. El radio. El radio. José Moronta. Pregúntame por el capitán Moronta. El capitán Moronta. De los buenos. Ese fue uno de los primeros. Caballos. Cuando yo firmé. La gente de azul. Ok. Son muchas. Que viene a mejorar. Domingo Acevedo. Para la temporada. De la Grandes Ligas. Con Dios delante. Vamos a pedir a Dios. Que ya el COVID se aleje del país. Sí. Del mundo general. Del país. Del mundo. Sí. Para la temporada de Grandes Ligas. Que se acerque el año que viene. Que piensa mejorar. En esta temporada. Cuáles son tus expectativas. Para la temporada de Grandes Ligas. Para el próximo año. Más que nada. Es que. Dios me dé salud. Mantenerme saludable. Y como había dicho. No creo. Mejorar. Seguir. Como te digo. Repitiendo lo que está bien. Creo que. Repitiendo lo mismo. Que estaba haciendo. En mi entrenamiento. De Grandes Ligas. Y más que todo. Competir. Y jugar. Porque no hemos tenido. Los peloteros. Vivimos de competencia. Ya sea competencia. Retos. Y más que todo. Quiero pichar aquí. Quiero sentir aquí. El calor. El de la gente. El juego. La vibra. Pero. Por ahora. No. No sé. Todavía no he dicho. Si quiero abrir. O relevar. Lo que el equipo decida. Pues ahí voy a estar. Y dar lo mejor. Para ganar. Ok. Va el camino completo. De la temporada. Con las estrellas orientales. Sí. Si Dios me lo permite. Y el equipo. Esos son mis planes. Hasta. Hasta el último día. Hasta el último minuto. Ok. Domingo. Tu padre y tu madre. Te apoyaron. Desde pequeño. A que tú. Siga ejerciendo. En el mundo de béisbol. Siempre te dieron tu apoyo. Cuéntame. Yo no. Yo nunca conocí. Mi padre. Mi padre murió. Cuando yo era muy pequeño. Tampoco. Como dice. Jugaba pelota. Desde pequeño. Yo empecé. Se puede decir. A jugar pelota. A los 16 años. Pero sí. Siempre tuve el apoyo. De mi madre. Que fue padre. Madre. Y amigo. Y lo ha sido siempre para mí. Que fue padre. Te hacen una pregunta. Por aquí. Pregúntale por Pedro Níquez. Flow y gola. Pedro Nice. Pedro Nice. Ese es el tipo. Que cuando empecé a jugar pelota. Me enseñó. Cómo agarrar una pelota. Ese fue. Como se puede decir. Mi primer coach. Que tuve. Que me dijo. Mira. Agarré una pelota. Así que. Cuando nadie me puso atención. Cuando fui al play. Que. El entrenador. De ese lugar. Ni me puso atención. Pedro Nice. Fue el que me dijo. Ven mijo. Déjame ayudarte. Porque. Yo tenía 15 años. 15 años. Y jugaba con lo de 12 y 13 años. Así que era como que. Era vergonzoso para mí. Sabes. Me tenían ahí. Como. Un loco más. Y él me. Me aló. Mira mijo. Así. Así. Se lo agradezco muchísimo. Ok. ¿Cómo ves las expectativas? En el equipo de las estrellas orientales. En el conjunto general. Para esta temporada. De 2020. Bueno. Aquí hay mucho talento. Mucho. Mucho. Brazos buenos. Muy buenos bateadores. Bateando todos. Y. Como te digo. Yo lo veo bastante bien. Es un equipo para ganar. Es un equipo para competir con quien sea. Ahora mismo. Como está el equipo. Ese equipo está rey. Yo estoy acá sorprendido. Con muchos talentos jóvenes. Fueron muchos. Mucho. Es lo que yo acabé de decir. Un colega mío. De la crónica deportiva. Que esta va a ser una de las mejores temporadas. Aquí en la Liga. Porque que hay muchos talentos jóvenes. En los seis equipos. No solamente en las estrellas. En los seis equipos. Hay muchos. Muchos talentos jóvenes. Que quieren. ¿Sabes? Seguir preparándose para su próxima temporada. En las grandes ligas. Sí. Es cierto. Y muchos muchachos. Que no pudieron jugar. Y que no jugaron. El equipo. Le está dando el permiso. Para jugar. Y muchos. Que tal vez. Aprovecharon esta pandemia. Para prepararse. Para estar mejor aún. Para. Para aquí. Para la temporada invernal. Así que. Estos muchachos. Vinieron listos. Estos muchachos. Les pueden decir. La otra semana. Empezó la temporada. Y están listos. Hola. Asevedo. En el 2016. Cuando las estrellas orientales. Te dijeron. En el draft. De nativo. En el draft de novatos. Tú pensabas. Que las estrellas. Te iban elegir. En ese draft. O ya tenías. Una comunicación. Con ese dirigente. Con ese gerente. De las estrellas. Para ese año. No. O no esperaba. Esta contratación. Con las estrellas. No la esperaba. De hecho. Hasta. Sentí que me trataron. Muy mal. Yo no me sentía. Conforme. Hasta el año pasado. Que Mayen. El año antepasado. Me llamó. Me preguntaba. Y me hablaba. No la esperaba. Ya que yo tenía. Unas conversaciones. Con. Algunas de las personas. De la escogida. Eso es lo que más tenía en mente. Pero. No esperaba. Que iba a ser. De las estrellas. Pero. Como cada pelotero. Yo lo que quería. Está en el draft. De aquí. De Dominicana. No me importara. Con quien estuviera. Simplemente. Yo quería pertenecer. A un equipo. Y jugar aquí. No importa. El equipo que sea. Ok. Siempre. ¿Has lanzado. Desde pequeño. O te ha gustado. Otra posición. No siempre. Desde que empecé. Como había repetido. No. No he jugado pelota. Desde pequeño. Yo empecé a los 16 años. Se puede decir. A los 16 años. Perdón. Escúchame. Empezaste a los 16 años. Y firmaste a los 19 años. A los 18. A los 18. Ah. Pero firmaste rápido. Que firmaste rápido. Sí. Mi práctica. Fueron dos años. Y siete meses. Que practiqué. Nada más. Que se vieron. Como que. Como ocho años. Creo. Para mí. Esos dos años. Se convirtieron. Como en ocho. Ok. ¿Dónde tú estabas? Cuando. Sabías que los Yankees. Te iban a firmar. En ese momento. ¿Dónde tú estabas? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. No. Yo estaba en la academia. Estábamos jugando. Entre nosotros mismos. Y. Llamaron. Ya que los Yankees. Hicieron una oferta. El manager me sacó. Inmediatamente. Mira. Vamos a ver. Por si acaso. Tú sabes. Cuidándome. De que me pase algo. Y. Nada. Esa misma. Esa misma. El mismo día. El otro día. Que era el día. De mi cumpleaños. De mi hermana. Me fue. Ya me dijeron. Ya usted es un Yankees. Ok. Esos momentos. Que he vivido. En AAA. En AA. En ligas menores. Para qué. Para ti. ¿Cuál ha sido tu mejor año? Dígame hoy. 2017. 2017. Sí. Cuando tuviste el récord. De cinco ganas. Y uno perdido. ¿Verdad? No. Ese fue el año. Que fui al juego. De futura estrella. Ok. Sí. Creo que. Piché como para la primera. Mi primera. Ocho salida. Piché como para 8 y 0. Aunque no fueron así. Pero creo que ese fue mi mejor año. Porque fue el año que pude. Terminar mi año completo. Que fue porque ya el equipo me paró. Pero que estuvo saludable. Ok. Cuéntame un poco sobre ese juego de estrellas. Donde estuviste ahí presente. El juego de futura estrella. Eso es un sueño. Mira que. Eso es un sueño. Cada pelotero antes de subir a grandes ligas. Quiere dos cosas. Y el juego de futura estrella. Y el Arizona for League. Eso es. Cada pelotero antes de subir a grandes ligas. Y ese juego de estrellas. Fue emocionante. Fue emocionante. Compartir con muchos. Compañeros que. Lo veía por las redes. Fulano esto. Fulano aquello. Y ve. Esos increíbles números. Y que. Muchachos con tan buen talento. Y de verdad. Yo no me lo esperaba. Que me iban a elegir a mí. Que el equipo me iba a mandar. A juego de futura estrella. Así que. Esta fue una sorpresa. También para mí. Pero. Ok. No. Eso fue una experiencia. Muy pero muy pero muy bonita. La mejor que he vivido. Ok. Acevedo. Un mensaje. A esos jóvenes. Que cada día. Quieren lograr su sueño. Para subir a grandes ligas. Mira. Ese mensaje. Es que. No deje que nadie le diga que no. Siempre crea en Dios. Respeto. A ustedes mismos. A su trabajo. Y respetar a su coche. Porque si ustedes no se respetan a ustedes. Ni van a respetar su trabajo. Ni van a respetar su coche. Escuchen. Y. Denlo en el todo. Por el todo. No dejen que si. Hoy. Mañana. Que si dejo un día para mañana. No. Nunca nos vamos a sentir al 100%. Hay días que estamos. Un 50. El cuerpo nos da un 50. Pues. De ese 50. Nos den 40. Así que. No desmayen. Confíen en Dios. Respeten. Y no dejen que nadie le diga que no. Siga su sueño. Persiga su sueño. Y. Como te digo. Soñar despierto. Eso. Soñar despierto. Cuando tú cumple un sueño. Que tienes que vivirlo. Tienes que sentir lo que tú sabes hacer. Eso es lo que le puedo decir. Ok. Ya para culminar la entrevista. Acevedo. Un mensaje ahora. A la fanaticada. De San Pedro de Macorís. De las estrellas orientales. Ese mensaje. Que le daría esa fanaticada. Como bien. Hemos dicho. Ya una temporada. Sin público. Una temporada. Recortada de 30 juegos. Que mensaje. Tú le darías a esos fanáticos. Desde su casa. Apoyando su boquillo. No. El mensaje. Que sigan apoyándonos. Que confíen en nosotros. Como me han dicho muchas personas. Tenemos que ganar. Y le digo que. Aquí. Todo el mundo. Desde la gerencia. Hasta el. Club. Y el que limpia el terreno. Está dando su mayor esfuerzo. Que. Gracias por el apoyo. Y que vamos a dar lo mejor de nosotros. Para dejar este campeonato aquí. En San Pedro. Ok. ¿Cómo ves las expectativas? En esta temporada. De la Lido. Ya para terminar entrevistas. No. La expectativa es tan buena. Como te digo. Hay mucha emoción. Tenemos todo. Ese brío. Que no gastamos. En la temporada. En Estados Unidos. Porque no se jugó mucho. Y lo poco que jugábamos. Como yo. No fue lo suficiente. Así que creo que esta temporada. Va a ser una competencia. Terrible. Así que. Entre más competencia. Más emocionante. Es una temporada corta. Pero como nunca. Se lo aseguro. Que va a ser una temporada inolvidable. Vamos a pedirle a Dios. Que acepten. Aunque sea un poco de público. Aunque sea para. A principios de diciembre. O a finales de diciembre. No en general. Todo el público. Sino una cantidad máxima. De 500 o 200 públicos. Ya en los estadios. Aunque sea 100 públicos. Porque se siente bien. Que acepten público al estadio. Cada fanático. Quiera apoyar a su equipo. Entonces se ve una pieza clave. De que la Lidon. Puede aceptar un poquito. No un 100%. Pero sí que. Puedan aceptar al público. A ver los juegos. En la pelota de Tendipernal. Sí. Eso es lo que yo pienso. Debería hacerlo. Grande Liga. Dio una oportunidad. En el Norte. Se vio. Eso es un ejemplo. En Japón lo están haciendo. Marcar los asientos. Con distanciamiento. Mascarillas. Con cuidado. También. Para empezar con los protocolos. Con los protocolos. Tomar las temperaturas. Lo que están haciendo. Y a jugar. Y a disfrutar el juego. Todo el mundo. Yo creo que sí debería. Porque eso le daría. Más sabor. Más sabor. Y eso hace que nosotros. Deben un extra de nosotros. Que es. Sin los panáticos. Sin la bulla. No sale. Claro. Hacebelo. Gracias. Gracias. Por dedicarme estos minutos. De su éxito. En esta temporada. De eso a lo mejor. Muchas bendiciones. Y salud para ti. Y para adelante. Mucho éxito hermano. Amén. Amén. Gracias hermano. Y bendiciones. Y de nuevo. Muchas gracias por la oportunidad. Y por tenerme pendiente. Estaré en la comunicación. Y muchísimas gracias. Gracias.